En términos de producciones, una vez terminada la pandemia, se reactivó muchísimo la capacidad de producción en las universidades. Nosotros te diría que quedamos asombrados de ver la respuesta de las universidades. Es como que todos estaban esperando poder volver, volver a los campos, a las actividades presenciales para poder arrancar con una cantidad de cuestiones que lamentablemente habían quedado suspendidas porque era imposible hacerlas. Tenemos un caso paradigmático como por ejemplo la serie de deporte que hicimos con todo el sistema universitario de espación que había quedado trunco por la pandemia porque los campos deportivos estaban cerrados. Y la verdad que cuando se pudieron abrir los hábitats universitarios y la gente volver a practicar el deporte, los centros de producción inmediatamente fueron terminando sus propuestas. Y es un programa y una serie que hicimos segunda temporada de 13 capítulos que se estrenó en el canal Deporte B y que luego circuló por todos los canales universitarios y en redes. Eso como un ejemplo. Y como otro ejemplo de después de la pandemia fue la presentación de proyectos para el programa que sacó el Ministerio de Cultura de la Nación, Renacer Audiovisual, que nos permitió ganar el concurso en la categoría de series de ficción, perdón, series documental, cuatro capítulos de una hora que ganamos y que estamos realizando y terminando para febrero-marzo con todo el sistema universitario sobre crisis o los problemas ambientales que hay en los diferentes puntos del país. Una serie que es como todas las que nos caracterizan absolutamente federal, donde participan 25 universidades nacionales y que muestra problemas de ambiente desde Suaya a Jujuy, Este-Oeste, en todos los rincones del país, y el accionar y las propuestas que las universidades tienen para subsanar determinados aspectos de la crisis climática, digamos. ¿Y qué se viene para el año que viene? ¿Ya tienen pensado algunos proyectos? Bueno, para el año que viene se están preparando, se prepararon ya, tanto regionalmente como a nivel nacional, algunos proyectos. Y tenemos ahora, antes del fin de año, que todavía queda un tiempito antes del fin de año y principios del otro, varias reuniones para poder llevar adelante coproducciones, tanto con Encuentro como con Paca Paca, que estamos terminando ahora una coproducción con Paca Paca, muchas manos en el plato, que también tiene esa característica de ser 26 capítulos, cada capítulo desde un punto distinto del país, y bueno, y con niñitos que cocinan. Y bueno, se viene la posibilidad de poder seguir teniendo coproducciones con Paca Paca, con Encuentro, llevar adelante una propuesta en la TV pública, que ya hubo este año, pero aspiramos a otra propuesta que se está a punto de concretar, y sobre todo, bueno, poder seguir creciendo en capacitación y en producción de los centros de producción universitarios de todas las universidades del país. Haciendo un balance de este año, ¿qué proyecto sería el que más universidades reunió? No, en general nosotros tenemos de más o menos un conjunto, contando universidades muy nuevas, de 60 universidades, 40 y pico, que permanentemente funcionan, porque han podido armar sus centros, algunas históricamente, como el caso de Río Cuarto, que han podido armar sus centros de producción, equiparse y tener recursos con los cuales pueden llevar adelante comunicación audiovisual. Nosotros estamos contentos, hay una enorme participación, mucho talento, muchas universidades que hacen, además por sí, no dentro del marco de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, sino por las demandas propias de su universidad, cosas maravillosas. Hay 12 canales al aire en la TDA, y bueno, fue un año altamente positivo, sin recursos, sin demasiados recursos, pero con muchísima garra, compromiso y voluntad de ir siempre para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!